Yo lo único que quisiera es agradecerles, no hay más mucho que hacer, les quiero compartir algo. Irma Serrano, nace en Comité de Chiapas, su papá poeta, a los que no conozcan la historia, de los grandes poetas que aparecen, Chanti Serrano, de la imprenta, hay muchos traños que me la matan, me llaman caballo, y mi tía se sabía todas, absolutamente todos sus cuentos. Pero hay uno que me encantaba mucho, y me gustaría compartírselos. 15 años de mi amor, yo adoro una rubia norteamericana, que baila la ex tenis y baila folks trot, que canta, era lo primero. La vi una mañana en Nueva York, bajo un sol de fuego corretea alfana, bajo la destreza de un campo de esporte. Me la presentaron, y sus rugas manos, mis manos trujaron, y sus ojos glaucos me sugestionaron. Poeta, musta, llorona y romanticismos, de María y Julieta, me dijo la inquieta Razone, basta ya de juegos, todo muy mentira, antes que una polo serás un atleta, preciso es que Troika es la lira, por una raqueta, y aquella maduna que tiene maldad de silena, cortó mi melena y dejó como quiso mi pobre persona. En pocas semanas curó mi idealismo, y con listas locas y muecas paganas, saturó mi vida del materialismo. Por ella he triunfado. Hoy media, un abismo entre mi presente, vida desforzado, y ya mi olvidado sentimentalismo. Un primero de marzo de 1973, Irma Serrano, falleció un primero de marzo del 2023. No sé si lo planeó o no, pero hasta en eso dejaron. Gracias. Gracias. Les pediría un aplauso, les pediría que que me acompañe la ¿Dónde está la tigresa? No está en la... David. No sé, maldito.